Escritor y periodista uruguayo ha escrito alguno de los libros más reveladores de estos tiempos y sobre todo más reveladores de la realidad de América Latina. Es Eduardo Galeano, poeta, he dicho que periodista, y siempre un profundo y ameno conversador. ¿Me puede usted dar, señor Galeano, cinco nombres de mujeres de la historia? Bueno, cinco, no es fácil elegir cinco, pero te diría que habría que empezar por Eva y simplemente anotar que quizás Eva fue negra, como Adán, porque todos, toditos, venimos del África. Y en eso hay acuerdo, entre los especialistas, los expertos, los investigadores de nuestras raíces, las raíces de la humanidad, todos coinciden en que del África salimos. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas, pero que sí que salimos del África. Así que es muy probable que la primera mujer que elegiría sería Eva, negra, probablemente negra, que desmentiría las infamias de la prensa, diciendo que ella no lo tentó a Adán para nada y que ese asunto de la serpiente es un cuento machista y que en realidad los dos descubrieron el amor y lo pasaron de lo más bien. ¿De dónde nace el amor? Primero si lo ha conocido. ¿El amor? Y alguna idea tengo. Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica, pero después ya no. ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca? El amor, supongo que el amor entre la pareja, que puede ser hombre-hombre. Ahora por fin se empieza a aceptar eso, mujer-mujer. ¿Y cuál es el principal enemigo, usted que tiene experiencia, del amor? Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de ser dos. Que ahí los hombres corremos con desventaja. Porque nosotros no podemos ser dos y ella sí. Al menos mientras dura los ocho o nueve meses del embarazo, una mujer es dos. Y ese gustito no lo tenemos, lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Y yo creo que esta necesidad de ser, de que dos sean uno, de que uno más uno dé como resultado uno. Esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad? Es la que nos usa a buscar y a encontrar. A encontrar muchas veces el amor en pareja. Pero claro, el amor en pareja, ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que uno más uno es uno, nace de que uno quiere que el otro sea como uno. O sea, que es una estúpida proyección machista de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Que en realidad, una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos. Y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos. Claro, pero es muy raro que la llamen esposa, ¿verdad? Sí, por algo será. Sí, sí. La atada, la prisionera. Prisionera. Y esposo también, esposo también está atado. O sea, se vive el vínculo conyugal en realidad como una prisión. El lenguaje lo delata. Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor? Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente y que se transfigura y que cambia y que no cesa de cambiar. Como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? ¿Pero no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor? A veces de dolores insoportables y a veces de felicidades, de alegrías altísimas. Sí, todo mezclado. Todo viene mezcladito en este mundo. Esta idea de que vos podés ser feliz. Y dices, soy feliz, sí. Es un mentiroso, un cara de dura. ¿Cómo alguien va a ser feliz? Feliz a veces. Claro, si tienes a suerte. Eso es lo que decía el actor Fernán Gómez cuando le preguntaban, pues si era, si es usted feliz, dice, feliz yo, pero ¿por quién me ha tomado usted? Eso es muy bueno. Excelente.